Nos vinimos en esta tarde aquí a la dirección de deportes porque Carlos Zapata tiene hoy visitas muy importantes pero además continúa trabajando muchísimo con los chicos. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, tengo la gente de la ciudad de Ramallo, la presenta Lorena Jada, la acompaña su hija Coti que está entregando la selección argentina en el Senar y bueno, ella viene a trabajar, yo me asumo a trabajar con ella después de mucho tiempo, los conocemos hace mucho que he viajado de entrenar a Taekwondo y bueno, en este tiempo volvemos otra vez al alto rendimiento. Bueno, primero bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo va en pleno crecimiento? Nunca tiene una baja, sino que siempre está muy vigente, ¿verdad? La verdad que sí, bueno, nosotros venimos trabajando desde ya hace un tiempo. Hoy se ha renovado la comisión de nuestra asociación, de lo cual, bueno, el compromiso está de sumar más escuelas, como para poder ser más grande y es lo que uno busca, que poder ir a todas las localidades, que los chicos puedan tener todas estas mismas posibilidades que por ahí los chicos del Gran Buenos Aires, ¿no? Para poder llegar a ocupar un lugar en lo que es la selección, que es lo que por ahí uno siempre busca y siempre está ahí queriendo ocupar, estar participando en eso, que es lo importante para todos ellos, ¿no? Es lo que uno busca, engrandecer el Taekwondo, engrandecer la ciudad y bueno, llevar el Taekwondo olímpico a todas partes de nuestra provincia de Buenos Aires. Bueno, y aquí la joven que te vimos dejándolo todo para los chicos y bueno, quiero que nos cuentes un poco de tu carrera y cómo has llegado, hasta dónde has llegado. Bueno, yo tuve la suerte de que mi mamá, ya desde muy chiquita entrenaba, así que tuve la suerte de que sea mi profesora ya desde los aproximadamente más o menos cuatro años, Taekwondo, pero con Taekwondo tradicional. Y en 2018, creo que fue, arrancamos con lo que era Taekwondo olímpico, yendo, bueno, primero federándonos y después, bueno, yendo a torneos nacionales, torneos ranqueables y bueno, recién este año se me pudo dar la oportunidad y la verdad es que estoy muy contenta y si no fuera por ella y toda mi familia, amigos que me están ayudando con todo, no hubiera sido posible que después de estar en la selección y me convocaron para un tope que sería como un ranqueable para lo que es el Panamericano del año que viene, que es en octubre aproximadamente. Excelente, tenemos que decir entonces que tiene un nivel muy importante. Sí, bueno, esto como ella dice, no es de un día para otro, esto lleva mucho sacrificio, no solamente del atleta, sino de la familia, es muy importante el acompañamiento de todos los chicos, no solamente con los profes, sino la familia y de la comunidad también, porque bueno, nosotros esto es prácticamente todo a pulmón, los chicos para poder ir a competencias y todo eso tienen que tener el apoyo de toda la comunidad en la cual, por ahí, haciendo rifas, un montón de cosas para poder solventar los gastos que lleva todo esto, porque bueno, ella hoy por hoy estaba entrenando dos veces en el Senar y bueno, lo que significa a nosotros que estamos más alejados de lo que es el Buenos Aires, nos lleva a toda una cuestión económica de por medio, que bueno, ahí es donde está la comunidad aportando, por ahí también buscando sponsor para que puedan, bueno, en este caso ella, pero bueno, la idea nuestra como asociación, como sangró, es que todos nuestros alumnos, nuestros deportistas puedan tener estas posibilidades, desde Salto hasta Ramallo, Olivero, o sea, todas las localidades que conforman nuestra asociación puedan tener esta posibilidad y eso es lo que vamos a luchar porque para que cada uno de nuestros atletas puedan tener esas posibilidades. Y Carlos, apoyando obviamente esto y siendo parte, ¿no?, de seguir impulsando este deporte. Sí, sí, yo hace mucho tiempo que había dejado, he vuelto otra vez este año, bueno, soy miembro de la asociación, estoy trabajando junto con ellos y bueno, estamos acá aportando y bueno, preparándonos para enero, para hacer algo acá en Salto. Bueno, felicitaciones entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, bueno, la idea es ya empezar con actividades acá en Salto, en enero, organizar un mini campus para los atletas, no solamente de Salto, sino de las otras localidades también, preparándonos para lo que va a ser seguramente un campus mucho más grande en San Luis. Así que bueno, ya arrancamos con muy buenas actividades para todos nuestros atletas. Muy bien, gracias. Estuvimos hablando con Guillermo, de todo deporte, tuvimos una reunión y bueno, fue todo muy bien y bueno, tenemos el apoyo de él y el apoyo del municipio. Así que contento por ese lado, seguir trabajando, seguir sumando más cosas para el deporte de Salto. Exacto, bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar. Gracias.